hola hoy te voy a enseñar cómo anular una compra en wallapop bueno ya que ya hemos descargado que ya hemos hecho una compra en la aplicación de wallapop vamos a vamos a irnos a la zona donde dice tú en la parte inferior derecha vamos a irnos aquí y vamos de aquí en el apartado tú vamos donde dice compras y aquí nos debe salir nuestra compra y cómo anularla aquí en anular o algo por el estilo y se va a anular la compra esperemos que este vídeo les haya gustado y les haya servido de mucho